Felicidad si la realizamos diariamente y convencidos de que nos traerán ganancias como cuando haces ejercicio, cuando hacemos una actividad, una dieta o un plan. Necesitamos mínimo 21 días para que el cerebro lo registre, lo entienda y lo necesite. Esto hará que nos veamos y nos sintamos mejor. ¿Cuáles son las acciones? Son muy concretas y sencillas. En realidad yo les llamaría los 7 pasos para que nosotros empecemos a hacer una transformación de los patrones no coherentes en nuestra vida o para que nosotros empecemos a activar esta felicidad y este éxito que siempre anhelamos. Por otro lado, déjenme comentarles que hay muchas situaciones que también para alcanzar la felicidad no importa la edad, la raza, la religión, todo esto, ni el tipo de sexo. Todos compartimos el deseo de ser felices. Desde la infancia nos enseñan a asociarla con la conquista de ciertas aspiraciones. Cuando me titule, cuando encuentre el amor de mi vida, cuando tengo un buen trabajo y así se van las horas, los días y los años en los que nos transformamos en ratones corriendo sobre una rueda esperando encontrar tesoro al final del arco iris. Pero la felicidad no consiste en lograr esas aspiraciones impuestas por la sociedad, sino en sentir satisfacción por lo que se ha logrado y pues desde muchas de las situaciones que muchos compañeros a la hora de hacer algunas terapias, desafortunadamente regresamos al origen del caos, al origen de la situación. Y esto provoca gran problema de frustración, un sentimiento que surge al enfocarse en ciertos acontecimientos externos o estereotipos relacionados en cosas materiales. Hay que trabajar con la vida interna de las personas, hay que cultivar la serenidad, el asombro, el interés y la curiosidad resalta muchas de las situaciones que hacen muchos compañeros míos a la hora de impartir algún tipo de terapia. Avanzar, pero imaginando con nostalgia aquello que nunca fue, nos va a impedir valorar aquello que sí se tiene y que con tanto esfuerzo se ha logrado. Imaginar a un futuro perfecto donde la vida sonríe es en pocas palabras engañarse a uno mismo, a una utopía que a lo mejor puede estar no al alcance. Es como aspirar al clásico de Disney y vivieron felices para siempre, pero no es tan cierto esto, pero a final de cuentas podemos empezar a hacer una transformación para poder hacer un camino totalmente diferente. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio y la felicidad es una manifestación del alma en determinadas acciones. Para algunos especialistas un camino se acerca a las personas de tal ansiada felicidad es renunciar a la perfección. Ese es el punto primero. Tres cosas buenas que se haya vivido a lo largo durante unos 15 días. Yo creo que eso nos va a impactar bastante. Es una forma efectiva de darse cuenta que siempre hay muchos más momentos buenos que momentos negativos. Sentirse feliz está relacionado con la manera en la que se percibe la situación actual. Cuando nosotros empezamos a modificar o cambiarnos ese chip, podemos entrar a una gama de infinidad de posibilidades. Y en una sociedad en la que predominan los valores como la ambición, la generación, las necesidades, surge una insatisfacción patológica. Y esto difícilmente nos va a pues obviamente ayudar a que nosotros podamos establecer relaciones efectivas en nuestra vida, en nuestro día a día. Y la situación siempre nos vamos a encontrar pues situaciones que nos van a frenar poco a poco. Y eso nos va a frustrar y eso a su vez nos va a traer estrés. Y pues ustedes ya saben en qué puede desencadenar todo esto. Así que con demasiada frecuencia se confunde esa satisfacción o placer temporal con la felicidad. Que es en realidad un estado mental de cómo nos enfrentamos a la vida. Por eso no hay que vivirnos enganchados al logro o a las emociones efímeras. Siempre hay que hacer cosas a corto plazo, planes a corto plazo. Podemos hacer una planificación de un objetivo superior a un largo plazo. Pero tomando a bocanadas pequeñas la situación. Por eso yo les doy estos siete pasos, apúntenlos, para que nosotros empecemos a cambiar el chip. Vamos a alejarnos un poquito de la televisión y vamos a sustituirla por el ejercicio. ¿Qué les parece? Por la música, el estudio. Siempre deberás tener tiempo para ti. Esto jamás entrará en discusión. Aparte de motivarnos, nos va a dar ganancias físicas y la recompensa mental es muy placentera. Vamos a comenzar por tener conciencia de que si no tomas la decisión de ser feliz, nadie más lo hará. El punto tres es adquirir la habilidad de interpretar hechos de manera positiva como no tomar las cosas o sucesos de manera personal. Vamos en el cuarto punto. Aprender a escuchar las necesidades de la gente y expresar las emociones y sentimientos de manera asertiva. Es decir, hacerlo en el momento adecuado, con la persona adecuada y de la manera más respetuosa. Esto no solo nos ayudará a mejorar la comunicación con los demás, sino que nos va a traer grandes recompensas emocionales y sociales. En el punto número cinco, vamos a ser una persona agradecida. Da las gracias al menos a cinco personas al día sobre gente. Agradece a tu asistente, a tu compañera de trabajo, a tu compañero de escuela, al chico del estacionamiento, a tu maestro, a la señora de la intendencia. Agradecer te hace grande. Te enriquece el alma y es una ley universal. En el sexto paso, no vamos a tratar de imitar a nadie. Vamos a ser auténticos. Carl Jung dijo que el problema de la mayoría de los seres humanos es que nacemos siendo originales y morimos siendo duplicados. El mejorar nuestra imagen no significa imitar. Con el simple deseo de querer mejorar de manera sincera, te hará hacer percibido de manera positiva con los demás. Y en el punto número siete, no participes en juicios críticos para el prójimo. Es decir, no te involucres en acciones, hechos o palabras que afecten directa o indirectamente a alguien. Esto inmediatamente hace que la gente te observe y te identifique como una persona no confiable. Recuerda que lo que das es lo que recibes. Siempre he pensado que la vida es un gran y una larga escuela. Pero las habilidades sociales son el doctorado. Una persona que puede manejar su estado de ánimo y sus relaciones sociales siempre será percibida como confiable. Cuando estés bien contigo, proyectas en automático una buena imagen. La mayoría de las personas queremos estar junto a la gente que es feliz y positiva. Estos son los siete pasos para que nosotros empecemos a hacer una transformación de nuestro chip. Pero yo voy a ahondar más en este tema para que podamos hacer un ejercicio en vivo y en directo con nosotros. Algún tallercito vamos a por ahí hacer en el centro holístico. Esperemos que nos brindan el espacio pronto para que ustedes estén por ahí atentos a la invitación que les voy a hacer para poder llegar a estos pasos. Cómo podemos hacer una transformación de lo que verdaderamente, cuando sea delgado, exactamente Alan Daniel Cancino, aquí nos, exactamente, desafortunadamente estamos siempre con el nivel aspiracional. Y desafortunadamente hay algunos factores externos que no nos lo permiten. Entonces eso hace que nos volvamos frustrados. El que no tengamos un buen trabajo, el que no ganemos bien, y vienen una infinidad de cosas. Pero nosotros podemos hacer una transformación de eso. Si lo queremos y lo creamos y lo creemos, lo creamos. Entonces yo siempre lo he dicho, si lo crees, lo creas. Así es que vamos a empezar a hacer este trabajo de reset, se le llama, para que nosotros empezamos a hacer una transformación de lo que verdaderamente está a nuestra mano, a un corto plazo y posteriormente llegar a nuestro punto final, que es nuestro objetivo. Ya sea adelgazar, ya sea ganar mejor dinero, pero siempre planificando, siempre haciendo conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que lanzamos al universo, y recuerda que somos lo que hablamos también. Entonces, si una vez nosotros mandamos, no sé, una maldición, recuerden que vamos a obtener una maldición. Y desafortunadamente no al grado o al peso de que nosotros mandamos, sino muchas veces nos regresa hasta el doble o triple de la situación. Así es que, pues la verdad, tenemos una tarea muy importante, una tarea muy, muy, muy buena que hacer en estas semanas próximas aquí en Namasté, para que estén atentos y esperemos que pronto ya estemos por ahí. Estoy checando lo de este plan de hacer un taller de convivencia para todas las personas de Namasté y las personas de Pride Radio, para que una vez nos conozcamos en persona y también podamos hacer cosas maravillosas, una meditación, un poquito de yoga, o inclusive estaba yo proyectando por ahí irnos a un temazcal para podernos eliminar de las energías que no nos construyen nada bueno en nuestra vida. Así es que vamos a escuchar un poquito de los comerciales de Pride Radio y regresamos con Namasté para los horóscopos. Así es que estén atentos. Gracias a tu preferencia, cumplimos un año pintando tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 375 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter como arrobaprideradio.mx En Facebook, Pride Radio México e Instagram, arrobaprideradio.mx Yo soy gay y yo respeto, 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 respeto. Yo soy bisexual y yo uso condón, uso condón. Yo soy lesbiana, yo soy auténtica, soy auténtica. Yo soy auténtica, soy auténtica, soy auténtica. Yo soy transvestil y soy tolerante, soy tolerante. Yo soy heterosexual y yo no discrimino, no discrimino. No discrimino, no discrimino, no discrimino. Yo soy transgénero y soy empática, soy empática. Soy empática, soy empática, soy empática. Yo soy humano y yo amo. What have you taught me, taught me to many things Bride Radio Bride Radio La Radio Diversa La Radio Diversa La Radio Diversa La Radio Diversa Inter, Tomboys, Tomfems, Fems, Clásicas y Closeteras ¿Listas chicas para amanecerle hinchas otra vez? Pónganse cómodas Porque las tijeras no solo sirven para cortar También para amar Y porque tú y yo sabemos que es tijeras Saquemos las tijeras y comencemos a recortar Escúchanos todos los domingos en punto de las 5.30 de la tarde Solo por Pride Radio, La Radio Diversa Hey, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué escuchas? Turururú, turururú Netas, bien guías Escúchanos todos los jueves 8.30pm por Pride Radio Tururú, tururú, tururú La Radio Diversa Sonido de Dios Gracias por ver el video.